¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Mauro y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrera Express chicos En el día de hoy tenemos al Chelsea, volvemos a la Premier League después de haber hecho con el Arsenal Después de haber hecho también con el Tottenham de Jose Mourinho Bueno, pues volvemos a la Premier, esta vez con el Chelsea después de ese gran episodio con el Real Madrid Que verdad, muchísimas gracias a todos, lo petasteis, muchísimas visitas, muchos likes, se notó que os gustó Obviamente hay mucha gente del Real Madrid Pero hoy tenemos al Chelsea que fue el equipo que ganó en la anterior votación, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con el equipo de Frank Lampard Estamos ahora mismo en directo en Twitch, en mi canal de Twitch haciendo este episodio, ¿vale? Así que, bueno, pues que sepáis que me podéis seguir también por mi canal de Twitch Que lo tenéis siempre aquí abajo en la descripción Y podréis vivir los Modos Carrera Express en directo conmigo Si volvemos a hacer directo de Modo Carrera Express, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos allá, vamos a ver qué necesita el Chelsea Por cierto, bienvenido Quiña, que me dijiste que te suscribiste Ahí está, con esa suscripción, muchas gracias, guapetón Que te veo ahí ya con el iconito de suscriptor aquí del canal de Twitch Y ahí está, todo salgando para YouTube Vale, vamos a ver qué objetivos tiene el Chelsea en esta primera temporada Ya sabéis que tenemos que jugar tres temporadas Así que, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer Desarrollo juvenil, nada, de momento Porque ya tiene bastantes jugadores de la cantera el Chelsea Como ya sabéis, esta temporada se ha quedado sin fichar En este primer mercado de transferencias en verano Ya sabéis que no podemos fichar, ¿vale? Porque es la norma que pusimos Primer mercado no se ficha con el equipo que tenemos Y difusión de la marca, vamos a ver 150 millones de ganancia de camisetas En finanzas, termina la temporada con 75 millones En la Premier, acabar en puestos de Champions Me parece razonable Y el FA Cup, semifinales Bueno, creo que podemos conseguirlo Creo que podemos conseguirlo Y llegar a semis de la Champions Ah, bueno, esto ya, esto, aquí ya se ha columpeado Aquí con esto ya se han columpeado un poquito, ¿eh? Porque, va, ve, enseña a Keisha Keisha está en la habitación con Ro Están durmiendo, están haciendo la siestecilla Pero luego para el final de directo Si os quedáis, si puedo, la traigo un momentito Y os la enseño aquí en el directo, ¿vale, chicos? Que ahora está la pobre, está dormidilla Que lleva casi toda la tarde jugando Así que, vale Visto que necesita el Chelsea para esta temporada Vamos a ver un poco qué es lo que tiene el Chelsea Que ya sabéis que no podemos fichar Pero bueno, vamos a echarle un ojo A qué es lo que tiene el Chelsea actualmente Tenemos a Kepa, jugador portero joven, ¿vale? Portero joven Que, bueno, yo creo que nos lo quedaremos Porque tampoco, no sé, tampoco hace falta cambiar el portero Tenemos de segundo a Willy Caballero Que el contrato acaba en 12 meses Así que sería buena idea intentar venderlo En estos 6 meses que quedan Me he salido para atrás porque soy retrasado Bueno, chicos Lateral izquierdo tenemos Alonso, muy flojito Y Emerson, bastante flojito Luego tenemos al match en este Que podríamos venderlo En el central Zouma, Rudiger, muy flojitos Tomori, que puede mejorar bastante Este nos lo vamos a quedar, obviamente No sé cuánto tiene de contrato Dos años Venga, pues lo vamos a renovar ya directamente Porque este se va a quedar hasta el final De lo que es el episodio Así que Tomori Se queda Y bloqueamos su oferta Kristensen 23 añitos Este también podría quedarse bastante Lo que pasa es que creo que no tiene mucho potencial Así que, bueno Parece que tiene más carácter que se tiene Sí, eso parece Espero que dentro de poco puedas vivir de YouTube Pues sí, yo también Sería mi sueño poder vivir de YouTube Pero es complicado, la verdad Es complicado Vale, lateral derecho Tenemos a Rhys James Que este, ya sabéis Lo tenemos en el Bolton Y mejora bastante Así que, obviamente Nos lo vamos a quedar No sé si también Se la... No, este tiene 6 años Así que Rhys James nada Tenemos a Spiricueta Que de momento nos puede ir bien Eh... Kanté Vale, yo creo que en defensa Hay que mejorar mucho Yo intentaría ir a por un central top Rollo Koulibaly O algo así Y mirar si se puede cambiar Pues a Alonso Por, yo que sé Un lateral izquierdo así potente Y tal, ¿vale? Porque de lateral derecho Esta temporada puede aguantar a Spiricueta La siguiente ya podríamos mirar Un lateral mejor, ¿vale? Luego, Kanté Kanté inamovible Aquí, vamos Pienso bloquear oferta O sea, Kanté no se mueve de aquí Luego vamos a Jorginho Y a Kovacic Que no están mal Para ser jugadores de rotación No están mal Van Hinkle Que se la acaban contando 12 meses Así que podríamos irle buscando otro equipo Gilmour Que podemos cederlo Porque es una joven promesa Lost2Chick sube bastante Así que nos lo quedamos Eh... Luego Dreamwater Pasalich Bayo Estos podemos... Bueno, estos no pueden cederlo Porque no lo voy a ceder a ningún equipo La verdad Barclay se puede quedar ahí Mason Mount Que también hay que darle bastantes minutos Muy buen jugador Pulsis también A Pedro yo creo que ahí habría que irle vendiendo Porque se le acaba el contrato Hudson Odoi También otra joven promesa William se le acaba el contrato Así que también fuera Giroud también fuera Y Batshuayi también fuera O sea, falta un delantero top Y falta un central top Yo creo que con eso ganaríamos bastante De momento para esta temporada Porque tenemos Eh... 95 millones No nos va a llegar para las dos cosas Entonces Ya sabéis que tenemos que aguantar hasta mitad de temporada Con el equipo que tenemos Porque el primer mercado de transferencias No lo hacemos, ¿vale? Entonces Hay que aguantar hasta invierno Y en invierno pues... Bueno, pues... Intentar ir a por un delantero top Porque Tammy Abraham tiene poca media de momento Y un central top Yo creo que es lo que Más necesitamos de momento O sea, así como rollo para allá Hemos llegado ya de diciembre Vamos a ver qué tal Le va el Chelsea Eh... Puede ser una EFE absoluta O... O podemos haber aguantado bien Pero... Bueno, tenemos 78 Bueno, vamos sextos Tampoco yo pensaba que íbamos a ir peor La verdad A ver Para clasificarnos a la Champions De momento estamos bien De momento Estamos bien Para ganar la Premier Ya no Pero tampoco es nuestro objetivo En esta primera temporada Pero oye Estamos ahí en la lucha Por entrar en Europa O sea que... No va mal Vamos a ver También No sé por qué me ha salido Eh... La FA Cup A ver cómo va Creo que... Eh... Estamos ahí contra el MK Dons Ronda número 3 En la Karawa Cup No estamos en semis Ni siquiera nos han eliminado No sé dónde Eh... Nos han eliminado el City Ah, muy bien La ronda número 3 Y ya nos toca City Pues muchas gracias Y en la Champions Pues estamos en octavos Ojo Hemos pasado Segundos de grupo Y nos ha tocado La Juve Bueno, pues F en el chat F por la Juve Bueno Al menos hemos pasado Oye, no está mal Bueno chicos Hemos terminado El mercado De invierno Como veis ha habido mucho movimiento Hemos fichado Hemos fichado a Ziyech Porque en la vida real El Chelsea también ha fichado a Ziyech La próxima temporada estará en el equipo de Londres Hemos fichado a un Titi Y lo hemos cambiado por Zouma A Ziyech lo hemos cambiado por Jorginho Porque se quería ir, ¿vale? No ha jugado muchos partidos Y estaba triste Se quería ir Ha perdido la carta Y hemos aprovechado eso Y así Ziyech Pues hemos abaratado un poco el fichaje Hemos fichado a un Titi Lo hemos cambiado por Zouma Y un Titi también tiene pinta De que este año se irá del Barça Así que, oye, ahí está Tenemos central top para el equipo Hemos vendido a Basuaji Hemos comprado gratis a Alexandro Para la próxima temporada Hemos cedido a Gilmour Hemos, bueno Pedro se ha ido libre al Bayern, ¿vale? Ha fichado gratis por el Bayern La próxima temporada ya no estará con nosotros William Hemos conseguido venderlo por 26 millones al Lyon Gerut se va a la Roma Y poquito más La verdad es que no hemos hecho mucho Nos han quedado 44 millones Pero lo hemos hecho Porque así la próxima temporada Podremos ir a por un delantero top Que es lo único que le falta, yo creo, al equipo Para acabar de ser un equipazo, ¿vale? Y bueno, para ver un poco los fichajes De este mercado Pues la Cassette Se ha ido al Dortmund por 61 millones Llagos pasa al Inter por 47 Veloti a la Sina por 46 Gabriel Jesús a la Juve por 46 Carvajal al Liverpool Soler al Paris Saint-Germain Brozovic La verdad es que tampoco han habido fichajes muy tops Así que Tampoco hay mucho más que ver Y el equipo titular quedaría un poco así, ¿vale? Chicos Aquí en la izquierda quedaría con Pulisic Y aquí en vez de Love to Cheek Quedaría Kovacic Y en vez de ese Pues ahí está Aquí a Spilicueta Y este sería un poco pues el equipo titular Que tendremos esta temporada Hasta el final de temporada ¿Vale? La próxima temporada nos falta eso Un delantero top Y como mucho Buscar pues algún lateral derecho quizás O un mejor medio centro Ya veremos, ¿vale? Los jugadores que se van o se vienen O quizá pues un medio derecho Que también sea un poco mejor, ¿vale? Así que dicho esto Ya hemos acabado el mercado Vamos hasta el final de temporada Vamos a simular Y vamos a ver Que consigue hacer el Chelsea Y si se consigue clasificar Para la Champions Porque, bueno Vamos sextos Así que tampoco Estamos para tirar cohetes La verdad Fua, F ¡Oh! ¡Hostia! Cuartos, chaval Cuartos Por la mínima Hemos entrado a la Champions Creo que quedando cuartos Tenemos que jugar la previa Pero oye Yo sinceramente No tenía muchas esperanzas No tenía muchas esperanzas Y chicos Hemos conseguido llegar a cuartos Con este equipo Madre mía Bueno, pues Ni tan mal, oye Pues Sí chicos, sí Hemos quedado a cuartos, ¿eh? Hemos quedado a cuartos Supongo que tenemos No sé si tendremos que quedando cuartos No sé si quedando cuartos Tenemos que jugar previa de Champions No lo sé Lo veremos la próxima temporada Pero no está nada mal Vamos a ver la FA Cup Que hemos hecho Hemos conseguido llegar hasta las semis Que es lo que nos pedían Así que bien Chelsea Bien, cumpliendo objetivos En la Gara Gav Creo que nos habían eliminado Así que no sé para qué lo miro Y en la Champions Pues nos hemos quedado En octavos Contra la Juve 4-0 en la global Parizón que nos han metido No pasa nada Así que chicos Vamos hasta la próxima temporada Voy a hacer un par de contratos Para los jugadores Que se les acabe el contrato De la próxima temporada Y pasamos ya Con esa segunda temporada En la que el Chelsea Ya tiene que dar un paso más Y además Con el dinero que tendremos Tenemos 66 millones Más lo que tengamos La próxima temporada Podemos fichar Hacer fichajes bastante tops Así que Vamos allá Vale chicos Pues aquí estamos Antes de pasar la segunda temporada Vamos a mirar las estadísticas A ver cuáles son los jugadores Que más goles han metido Tami Abraham Señores 38 partidos 21 goles 4 asistencias Nada mal para Tami En esta primera temporada 3 puntos de media Ha subido Fijic Que bueno Vino ahí en invierno Y la verdad que nos ha ayudado mucho 31 partidos Y 12 goles 15 asistencias Muy buenos números Para el marroquí Pulisic Con 49 partidos Muchos partidos Ha jugado la verdad El estadounidense Más 2 de media Que ha subido 10 goles 3 asistencias Morata Que oye Tampoco ha estado mal 19 partidos 9 goles Pedrito Con 8 goles 5 asistencias No está mal No está mal Vamos a ver Quienes son los que más han subido ¿Vale? Y con esto ya acabamos Y vamos a por esa segunda temporada Tami Abraham 3 puntos Gilmore 4 Hudson Odoi 3 puntos de media Por aquí Pulisic Más 2 de media Mason Mount Más 2 de media Que la verdad que tiene Estadísticas muy Muy buenas Barclay Más 2 de media Cobasic Más 2 de media Oye ni dan mal Cobasic Los Tuchic Más 2 de media Pasarís también 2 de media Bakayoko 2 de media Rich James 2 de media Tomori 2 de media Kistensen 2 de media Rudiger 2 de media Kepa 2 de media Kanté 1 de media No está mal Algunos jugadores han subido Así que con esto Vamos allá a por esa segunda temporada Bueno señores Hemos llegado a la segunda temporada Con el Chelsea Este es el equipo que nos ha quedado Hace falta mejorarlo Obviamente Pero fijaos Que dinurito que tenemos 227 millones Con esto se pueden hacer Muchas cositas Ya sabéis El Chelsea necesita Un delantero top Y necesita Un banda derecho Bastante top ¿Vale? Porque como veis Tenemos a Tami Y por la derecha Aquí ahora mismo Está Mason Mount No sé por qué Pero realmente Está Hatsu No de ir solo Porque Pedro Ya se ha ido Entonces Hay que hacer un poco De limpieza ¿Vale? Como veis Tenemos ya también A Alexandro Que podemos irlo poniendo Por aquí ya Porque Alexandro Va a ser titular Han venido muchos jugadores Que estaban cedidos Y cosas de estas Pero bueno Vamos a ver Cómo va la cosa Vamos a ver A quién podemos fichar A quién nos quedamos A quién no Por aquí también tenemos A Morata Por ejemplo Y estas cositas Pero bueno No sé Veremos Vamos a ver A quién fichar Yo ya os digo Si o si Tenemos que fichar Un delantero Que lo podríamos cambiar Por Morata Por ejemplo Y un extremo derecho Con eso mejoraría Bastante el equipo Así que vamos a ver Jugadores Y cuando termine el mercado Os enseñamos Qué hemos fichado Finalmente Bueno chicos Llegamos a terminar el mercado Mercado muy largo Con muchos movimientos Los cuales Como veis por aquí Pues lo he puesto al revés Soy bobo Así que Hemos fichado A Lautaro Chicos Tenemos nuevo delantero Super top Para el equipo Hemos cambiado por Morata Más 70 millones Hemos vendido a Emerson Hemos fichado a Napri Necesitamos a alguien top Por esa banda derecha Hemos vendido a Zappacosta Hemos vendido a Christensen Hemos fichado a Kovacic O sea Hemos vendido a Kovacic Por 75 millones al Nápoles Muy buena venta Y con ese dinero Pues bueno También hemos vendido a Musonda Hemos vendido a Miazga Y hemos comprado a Milinkovic Savic Fichajazo Para ese medio del campo del Chelsea Luego hemos comprado a Paulista Y hemos también comprado a Jonathan Ta Porque hemos vendido a Rudiger También hemos vendido por ahí a Kennedy Hemos vendido a Gallagher Hemos vendido a Baker Y finalmente hemos cambiado a Azpilicueta Más 60 millones Por Ricardo Pereira Fichajes muy tops Para el Chelsea Que se queda con un equipazo brutal Por aquí podéis ver Algunos de los fichajes Que se han hecho en este mercado Ojo con este Dybala al Madrid Por 99 millones Werner 100 millones Jiménez Madre mía 95 millones al Bayern Icardi al Dortmund Aubamellana al Atleti Madre mía que fichajes Van de Vick al Bayern Dembele al Leverkusen Bueno Fichajes un poco Inmóvil al Inter Suárez al Ayuve Diña al Ayuve Depay al City Joe Gomez al Mónaco Mira como Mira como nuestro modo carrera Joe Gomez al Mónaco Ah no mentira Está en el Bolton Coño Que digo yo En el Bolton Alex Telles al Leithpik Bueno no está mal Pero chicos El equipo que tenemos Es brutal Fijaos Este es el equipo titular Que tiene el Chelsea Para intentar ganar algo Esta temporada Muy buen equipo Jugadores como Pulisic Suben mucho Lautaro sube Milinko sube Nabri puede subir Pereira puede subir Muy bien Kepa también puede subir Y en el banquillo La verdad que tenemos también Bastante buenos jugadores Como Hacho Nodoy Abraham Mount Loftus Cic Ta y James Que también pueden subir de media O sea que realmente El equipo Muy bien Me gusta Tenemos un equipo bastante Bastante ok Bastante top Así que bueno Vamos allá Vamos a simular Hasta invierno Y vamos a ver Que tal le va el Chelsea Que ha pasado aquí Ay 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 Pero como vamos Quintos con este equipo Pero como vamos Quintos con este equipo El F de acá Bueno ahí estamos De la Carabao Cup Me han eliminado ya De la Carabao Cup Tío Joder Contra el Solzantón Pero como me va a ganar El Solzantón en penaltis Tío Que tenemos un equipazo Por favor Ah Que no estoy en octa Tío Tío Con el equipazo Que tenemos Me estás diciendo Que el Chelsea No puede pasar De la fase de grupos Cuando la temporada pasada Hemos pasado De la fase de grupos Tío Que me estás contadiner Colega Que me estás contadiner Tío Ah Que mi Linko Se quiere ir What ¿Por qué se quiere ir? ¿Y por qué ¿Quién coño Está jugando más Que mi Linko Bitsavich? Kanté Fijet Bacayoko ¿Por qué ha jugado Más Bacayoko Que mi Linko Bitsavich Y tiene 88 de media Tío Pero Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa cuando simulas? Pero, tío Vamos a ver ¿Cómo bajo Bacayoko? ¿Qué Bacayoko tiene? Tío Tío, de verdad, eh Me trolean Que flipas No pienso vender A mi Linko Lo siento mucho No pienso vender A mi Linko ¿Qué es esto, tío? Ah, bueno Venga León Titi Se lesiona tres meses Algo más Algo más Encima Ahora se lesiona Pero Joder, tío Joder, tío Joder Madre de Dios Tío Me cago en San Pitopato Colega Pues anda que vamos bien, chicos Vamos a hacer el mercado A ver si podemos cambiar algo O no Porque, madre mía No sé Voy a poner en todos los partidos A mi Linko Bitsavich A ver si puedo conseguir Que se quede No quiero venderlo, tío Ah, bueno Tío, de verdad, eh Yo de verdad Yo de verdad, tío Yo de verdad, tío Flipo O sea Flipo Flipo Me estás diciendo que Ramos Colin Dean Clark Pedersen Crowley Garner Davis Vela El tío ese Y Jiménez Es mejor equipo Que Lautaro Martínez Fijic Pulisic Nabri Milinkovic Kanté Alexandro Ta Paulista Pereira Y Kepa Claro que sí Esports Claro que sí Esports Muy bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Es mucho mejor equipo La verdad es que sí, eh El Birmingham Próximo ganador De la Champions Con ese equipo Vale Bueno Y ahora gano a City, tío Es que ando ya Ando ya Y ahora gano a City, tío ¿Pero qué dices? O sea Pierdo contra Birmingham Y gano a City Esports, tío Vete a la mierda ¿Pero esto qué es, tío? Es que me está vacilando Me está vacilando ¿Qué es esto? Esports ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está vacilando ¿Te estás riendo en mi cara? Perdemos contra el Birmingham Y me... Y gano al City, tío Pero vamos a ver Pero... El City va a segundo Encima, tío Es que flipo Es que flipo Es que flipo Es que flipo ¿Y el Birmingham? ¿Cómo va el Birmingham? Ah, no Que está en segunda Claro Pierdo contra el equipo Y segundo Y gano contra el segundo De la Premier, tío Que no tiene sentido Este chico llora en FIFA Llora en el JOL Llora en el TFT En el NBA Este es nuestro ego Yo digo sí Bueno, chicos Termino el mercado de invierno Después de... Bueno, pues... Una mitad de temporada Bastante nefasta Vamos a ver si el equipo mejora Hemos vendido por aquí A Pazalich A Van Hinkle Hemos comprado a Team Belén Lo hemos cambiado por Bacayoko Más 50 millones Y... Hemos vendido también por aquí A Barclay ¿Vale? El equipo sigue siendo el mismo Solamente que, bueno Pues ahora tenemos por ahí a Dembélé El equipo mejora un poquito Umtiti Se nos ha alucinado tres meses F en el chat Pero vamos a ver si podemos mejorar Un poco la temporada Y acabar medianamente bien Vale Pues ya está ¡Ojo! Final de la Europa League, tú Hemos conseguido llegar A la final de la Europa League, chicos Ahí está Grande Chelsea, grande Bueno La Champions En el chat Pero si ganamos la... Si ganamos la Europa League Estaremos seguros 100% En el bombo 1 De la Champions La próxima temporada Y eso quiere decir Que tenemos una Champions Un poco más fácil Así que, oye No está mal Vamos a ver Que ha hecho el Chelsea Y finalmente Madre mía Me van a echar Que me van a echar 45 de valoración Me van a echar Ay, que me he hecho Como no ganamos la Europa League Me he hecho, eh Que hemos hecho en la Premier Para que me pagan 45 Bueno, oye Si vamos bien Pero si, madre mía Si hemos remontado Que te cagas Si vamos Terceros Y el FA Camp Bueno, el FA Camp Creo que me alivinaron Pero, oye, tío Porque tengo 45 de... Me cago en todo, tío Porque tengo 45 Joder No sé ni dónde estoy yendo Bueno, chicos Pues vamos a simular La final de la Europa League Parece que nos van a echar Pero al menos nosotros Nos iremos Ganando la Europa League Ojo, porque podría ser El primer episodio En el que nos echan Ah, ya está, chicos Ganamos la Europa League Dublete de Mining Que se quería pirar Ni tan mal, señores Ni tan mal Ganamos la Europa League Pero no nos suben Los puntos de entrenador Muy bien Pues nada Pues parece que Nos vamos a ir al carro, eh O sea Podría ser la primera vez Que ganamos un título Y nos echan Vendemos a Tami Madre mía, tío Qué lamentable Qué lamentable Vale, chicos Vamos a ver Cómo han subido Los jugadores Por aquí, como veis Gats of Day más 3 Lautaro más 3 puntitos Yonad Onda más 2 Mininko más 2 Rich James también más 2 Rosturschick más 2 Mason Mount más 2 Pulisic más 2 También habrán más 2 Tomori Nabri Bueno, la verdad que han subido poquito Los jugadores Pensaba que iban a subir más Y vamos a ver el máximo goleador Madre mía Lautaro Chavales 56 partidos 36 golitos 3 asistencias Nabri 20 goles 4 asistencias Pulisic 17 goles 7 asistencias Mininko 12 goles 10 asistencias La verdad es que Me da mucha rabia Que tengamos 50 de valoración Cuando Fijaos qué pedazo de equipo Tenemos, tío Y hemos ganado a la Europa League Hemos quedado terceros en la Premier Que sí que nos han sacado de la FA Cup Y tal Pero mira, hemos sido managers del mes En la Premier O sea, me da bastante rabia, tío Es como Joder, qué más quieres que haga, tío Si es que no puedo decirle nada Pues chicos Puede ser Primer episodio en que nos echen Final de temporada Aún así Queremos que te mereces una segunda oportunidad Vale Pues parece que nos quedamos No nos echan de momento Vale, chicos Última temporada con el Chelsea Sí, un poco F Como veis la valoración está en la B Hemos tenido que vender a Tami Porque se quería ir del club No había otra opción Hemos tenido que ceder a Mason Manu al Liverpool Pero ya lo hemos recuperado Y tenemos 321 millones En esta última temporada Necesitamos Delantero suplente Y necesitamos Pues bueno También algún nuevo centro Quizás No lo sé No sé qué ficharemos Vale Pero es que me da rabia Porque el equipo es buenísimo Como veis En media y todo Quizás ficharemos Un portero bastante top Vale Y nada Pues vamos a hacer el mercado El último mercado de este episodio Y terminaremos ya el episodio Señores Locura en este mercado La tercera temporada Después del desastre De la temporada anterior En el que sí Nos llevamos la Europa League Pero Claro El equipo quedó Nefasto en la FA Cup Y en la Champions Pues ni siquiera pudo llegar Ni a la fase eliminatoria Esta temporada Nos hemos gastado 87 millones en Skriniar 58 en Haaland 110 en Oblak Hemos cedido a Tomori Hemos tenido a Paulista Y ya está Pues Equipazo O sea Tenemos un equipazo Ahora mismo Que mira Si yo con este equipo Si con Oblak 93 Pereira 85 Skinner 89 Untiti 88 Alexandre 85 Milenko 89 Kanté 90 Napri 86 Cid 88 Dembele 88 Y Lautaro Martínez Con 90 de media No conseguimos ganar Mínimo Mínimo La Premier League Yo Más no puedo hacer Chicos Más no puedo hacer Así que Vamos A este de enero Y vamos a ver Que tal le va al Chelsea Vale Pues voy a verlo yo primero Vosotros vais a tener que esperar Un segundito Vamos a ver Mira Contra el Tottenham Mira esto si os lo puedo enseñar Contra el Tottenham Hemos ganado 2 a 0 Contra el Liverpool Hemos ganado 1 a 0 Contra el Atleti Contra el Atleti hemos perdido Contra el Tottenham Hemos ganado Bueno Pinta bien la cosa Pinta bien Pero Lo voy a ver yo primero A ver En FA Cup Estamos en la ronda 3 Nos ha tocado un equipo fácil Y en la Premier Y en la Champions Y en la Carro Cup Chicos Estamos líderes De la Premier League En invierno Ojo a eso eh Pleno De victorias 21 partidos 21 Partidos ganados Flipa Flipa No me ha pasado esto En la vida simulando Madre mía 21 partidos 21 ganados Hola Hola O sea la temporada anterior Nefasta Y ahora en esta Nos sale todo macho Brutal En la FA Cup Ronda número 3 En la Carro Cup En semifinales Contra el Bornemoth Y en la Champions En octavos Frente al Real Madrid Eso sí Hemos pasado segundos Y nos ha tocado el Real Madrid Madre mía tío Si hubiéramos pasado primero Nos hubiera tocado el Leipzig tío Va Pues F Champions F Champions Pero oye No está nada mal Yo sinceramente Viendo que el equipo Está tan bien Yo no tocaría nada Yo no tocaría nada A no ser que Que ahora se haya ido Algún jugador Vale Parece que Kepa Si quiere ir Era lógico Porque teniendo cuenta Que estaba Black No juega nada Kepa no juega nada Así que Pues bueno Como mucho habría que Fichar un portero suplente Pero No hay que tocar nada Chicos No hay que tocar nada Así que Vamos a pasar a este Mergado Si hay alguna novedad Os la enseño Y si no Vamos directamente Hasta el final de temporada A ver si el Chelsea Consigue ganar la Premier Que parece que sí Pero veremos Si consigue también Pues la FA Cup La Champions O algo más Chicos Hemos conseguido Llegar a la final De la Champions Ha costado sudor Y lágrimas Sudor y lágrimas Llegar hasta final Porque como veis Final contra el Liverpool Pero es que en la semifinal Nos ha tocado el City Pero es que En los cuartos Nos ha tocado el Barça Pero es que En los octavos O sea Nos ha tocado El Madrid Que pedazo de Champions Madrid Barça City Y ahora Liverpool La final Luego veremos Que ha pasado en la Premier Que ha pasado en la FA Cup Que ha pasado en la Carabao Cup Pero chicos Tenemos una pedazo de final Tenemos una pedazo de final De Champions Volvemos a una final de Champions Con el Chelsea Con este equipazo Que tenemos Que es brutal Vamos a poner el equipo titular Vamos a poner por aquí Al bueno de Navri Vamos a poner por aquí Al nuevo Vamos a poner aquí A un Chelsea Y chicos Con este equipo Tenemos que campeonar Con este equipo Tenemos que ganar la Champions Solo tenemos un intento Única vez Que hemos conseguido llegar A la final de Champions En este modo Carrexpress Ha sido un poco sad Esa segunda temporada Pero bueno Confío Confío Tenemos un equipazo chicos ¡Oh! ¡Sí señor! Campeones de la Champions 3 a 4 En los penaltis Que épica Champions Chicos Como ha costado Madrid Barça City Y en la final De la Champions En Liverpool Y ganamos en penales Muy grande Muy grande Encima Golito de Pulisic En el minuto 104 Luego ha empatado Lewandowski En el 106 Pero brutal Brutal Esta Champions Y ahora pues vamos a ver Que ha pasado en la Premier Hemos ganado también ¡Ojo! Empatamos a puntos con el Liverpool Madre mía El Liverpool Madre mía El Liverpool Nos tiene que odiar Nos tiene que odiar El Liverpool Infinito Le quitamos la Champions Y le quitamos la Liga Por Bueno Por más goles ¡Ja, ja! Vaya última temporada Chaval Bueno El FA Cup Pues finalmente ha ganado el City En la semifrenales Perdimos contra ellos En penalti 5-4 Y en la Carroba Cup Señores Ganamos al United Así que hemos ganado La Carroba Cup Hemos ganado la Champions Y hemos ganado La Liga Podemos decir Que tenemos ahí un mini triplete Y es que además ¡Ojo! Además Además de eso ¡Ganamos la Supercopa al Barça! En verano Porque como ganamos la Europa League Jugamos la Supercopa contra el Barça Campeón de la Champions Y le ganamos Cuatro títulos En la última temporada Con el Chelsea Brutal El equipo que hemos formado Esta pedazo de plantilla Brutal La verdad Vamos a Para acabar Pues vamos a ver las estadísticas Y todas estas cositas 56 goles De Lautaro Martínez Vaya locura 56 goles En 62 partidos Madre mía La Argentina 92 de media Brutal 31 goles De Nabri 16 asistencias Milinko 28 28 28 33 asistencias De Fidget 33 asistencias De Fidget Y bueno Pues vamos a ver Para acabar El tema de Esto Que bueno Pues Gilmour Con 74 de media Lautaro 92 Mirad que estadísticas Mirad eso por favor Madre de Dios Haaland 86 La verdad Ha sido un buen Ha sido un buen Delantero suplente Skinner 91 Un Titi 90 Ojo a un Titi Que sube Madre mía Tomori 82 Nabri 88 Brutal Por aquí Dembele casi 90 Pulisic en 86 Brutal Brutal Chicos Bueno Pues este Vamos a ponerlo Que quede bien Ahí con Ahí está Este es el equipo Que hemos Con el que hemos Acabado Este modo Carrexpress Con el Chelsea Espero que os haya gustado Muchísimo chicos Si es así Dejarme un pedazo De like Aquí abajo Y también Ponerme por comentarios Que os ha parecido Este modo Carrexpress Un tanto diferente Lo hemos hecho en directo En Twitch Ahora mismo Pues llevamos ya Casi 3 horas De directo Imaginaos lo que Tardamos en grabar Esto es lo que tardo yo Normalmente en grabar Un episodio en modo Carrexpress Para que veáis Que no es algo Que se hace precisamente rápido Por eso no subo Muchos episodios Del modo Carrexpress Porque es algo Bastante laborioso De hacer Pero Hoy lo hemos traído Chelsea Brutal equipo Que hemos montado Conseguimos en la última temporada Ganar 4 títulos Supercopa Carabao Cup Premier Y la Champions League Además de una Europa League Que ganamos en la segunda temporada Así que yo creo que Nada mal Nada mal Con el Chelsea Lo hemos hecho Dicho esto Muchísimas gracias a todos Espero que os haya encantado Seguidme por las redes sociales Tenéis por abajo aquí Mi Instagram Mi Twitter Y esas cosillas Seguidme también por Twitch Si queréis vivir El modo Carrexpress Conmigo en directo Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Conmigo en directo ¡Suscríbete! Adiós